Dos palabras Solamente Dos palabras Son La tuya y la mía Amarte es la tuya Quererte Es la mía Mientras te besaba Casi Casi me moría Llevo Llevo esa palabra Que me diste un pilla Prendida del alba Unida a la mía No sé qué voy a hacer Con este amor Si un día Por capricho Te me vas La patria Soportar pena tarontas Y enfrentarme a esta fría soledad No No es que estoy No es que estoy vencido Ni mucho Ni poco Lo que a mí me pasa Es Que por ti estoy loco No se que voy a hacer ¿Qué voy a hacer con este amor Ni poco Lo que a mí me pasa Es Que por ti estoy loco Pero dos palabras Solamente Dos palabras Sou la tuya Y la mía No se que voy a hacer con esta fría soledad No se que voy a hacer con esta fría soledad No se que voy a hacer con esta fría soledad Si Lo que thee No se que voy a hacer Uno Gente Un Tres